Nuestra psicóloga, Eraida González, va a hablar de este tema. Quiero una pareja solo para el delicioso. Hola, Menorita. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, Eraida. Hola, Carcito. ¿Cómo estás? El tema de hoy es algo bastante diferente, cómo toman los varones y las mujeres. Por eso vamos a escribir un poquito. No es escribir. Para que tengan en cuenta, gente linda, cómo se maneja. Obviamente es en vivo y está así rápidamente. Gente linda, los varones tienen esta filosofía. Son cuadrados, piensan con la cabeza. Dependiendo la cabeza... ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí, perfectamente. Perfecto. Entendimos, profesora. Dependiendo la cabeza que se esté utilizando. Se nota bien, ¿verdad? Se entiende, se entiende. Es un cuadrado. Bueno, ya saben. ¿Cómo se hacen así? Cuadrados. Patralas son cuadrados. Trabajan más bien con la cabeza. Son ortodoxos, son bien prácticos. Desde chiquitos se les trabaja en manualidades y cosas así. ¿Manualidades de los varones? Manualidades, perdón. Esos jueguitos Lego, los ladrillitos. Ah, ok, ok, ok. Son de montar, arreglar cosas. Gracias, señora. Desarmar, es decir. Desarmar y desarmar. Exactamente. En realidad, desarmar, porque después nunca saben armar. Esos son los nenes. Esos son los nenes. ¿Y las nenas? Y las nenas. Ah, no. Y sí, esa soy yo. Y las nenas somos así. ¿Por qué quise iniciar con esto? Ok. Porque para, como nuestro tema dice. Quiero una pareja solo para el delicioso. Solo para el delicioso. Hay que saber diferenciar los varones con las mujeres. Los varones pueden tener fácilmente, por la forma de pensar, algo más estructurado, algo más... Simple, cuadrado, práctico, directo al grano. Exactamente. A mí me dieron un ejemplo una vez. Cuando alguien dice, vamos a viajar, te vas con tu pareja de viaje. Sí. El hombre solo piensa en la salida y en la llegada. La mujer piensa en el viaje. Exactamente. Mirar el árbol, el pájaro, la flor. Vamos a comprar ese ahí, vamos a comprar ahí, chipa, vamos a comprar cocido. Todo. Imagínate que las mujeres, para tener su delicioso, está pensando el aroma que tiene ese varón, esa pareja. La vestimenta que tiene, el porte que tiene. A ver cómo le llega, que esto, que aquello. Y se imagina mil cosas. En cambio, el varón directamente... Que tenga manera. Qué bien que está. Dependiendo el gusto de cada mujer. Y eso tiene mucho que ver con nuestro tema. El tema del delicioso. Quiero una pareja solo para el delicioso. Eso es el tema del día de hoy con la psicóloga Araida González. Y ahí es donde empieza a analizar la persona. ¿Cómo quiero? Solamente quiero una pareja para lo delicioso, pero para tener esa pareja para el delicioso, hay que diferenciar el varón y la mujer. Porque el varón directamente se va a algo bien concreto. Concreto al grano. Pero en cambio, la mujer, como le estaba mencionando, inclusive, obviamente, hay roles y roles. Hay mujeres que por más que tengan sus emociones, solamente quieren esa protección, ese cariño, el famoso dormir en cucharito. Y no solamente para el sexo, igual que los varones. ¿Los varones también quieren eso? Hay excepciones. Ah, ok. Muy pocos, pero hay excepciones. Por eso siempre hay que conocerle a la persona con quien uno va a tener el delicioso. Y principalmente conocerse cómo soy yo para poder trabajar con esto. Ok. Fatlala, tu cuadrado. ¿Te acuerdas tu cuadrado de tu delicioso? Sí. ¿Cómo es que vos buscás en tu... ¿Le buscás a alguien para tu delicioso? Vamos a ponerle el cuadrado de... Fatlala. ¿Y depende? Dale, decí nomás ya. Porque tengo que... Tu cuadrado es mi cuadrado, ya el mío ya... Acá ya está el cuadrado. Estos son del hombre. Fatlala, tú delicioso. Mi cuadrado es no vale enamorarse. No vale enamorarse, muy bien. ¿Qué tiene que tener? ¿Tiene que tener algo en específico o no hace falta? Tiene que estar buena. Buena. Ahí ya está. No se tiene que enamorar, tiene que estar buena. Ok. Bueno. ¿Algo más? Directamente. No. Ya está. Ya está. Mientras menos me hable, mejor. Que no hable. Directamente. Y ahora la pregunta al millón. Norita Rodríguez, ¿qué necesita para el delicioso? ¿Recuerdan? Lento, cariñoso, bueno. Miren que Norita Rodríguez... Aclaro, no es Norita Rodríguez. Somos las mujeres que tenemos las emociones a flor de piel. En cambio, los varones, como estaba diciendo, piensa en la cabeza, defendiendo la cabeza. Buen aroma. Uno. Dientes lindos sin cabello. Que sea caballero. Tres. Que se bañe antes de... Cuatro. Que se bañe después de... Cinco. Que pueda hablarme de algún libro, de una película, algo interesante. Producción, ¿cuánto tiempo tenemos para seguir? Que no tenga mujer en su ropa interior. Siete. Se imaginan todo eso y conste que estamos diciendo a grandes rasgos. Y esto, obviamente, cada edad también tiene puntos diferentes. Cada edad también busca un estilo de hombre o de mujer diferente. Hay personas, como les estaba mencionando, mujeres que de repente necesitan solamente la protección. Hace poco estuvimos hablando, me gustan los mayores. ¿Se acuerdan de ese punto? Sí. Referente que era solamente la protección, el cariño, solamente esto. Pero para el delicioso, solamente buscan... En el caso de Norita mencionó siete puntos. Por favor, déjame hacer... ¿Puedes agarrar el micrófono, Ale? Veintiún años, ¿verdad? Veintiún años para el delicioso. ¿Qué tiene que tener? Vamos a ver cuántos puntos y si son iguales a los míos. Ah, siete. Sí. ¿Quién le agregamos más? Churro. Churro. Ocho. Tiene que ser flac... ¡Uy, nueve! ¿A qué patrán la bota en su rango? ¿Después? Tiene que ser más grande. ¿Quién le agregó de estatura? De estatura más alto que ella. Y el tercer punto... Eso no es muy difícil tampoco. El tercer punto es que sea grande también. ¿Eh? Que sea divertido. Once. Divertido. A mí me faltó ese que sea grande. ¿Después? ¿Otra cosa? ¿Después? Víjate. Que tenga... ¡Oh! Imagínense todo lo que entra en las emociones. Dos y ya vamos. ¿Pero para qué? Si para el delicioso nomás era... Igual nomás. ¿Y después el delicioso? Dice que para nosotros me viene de acá. Todo emocionado. Imagínate. Nosotras. Ella, por ejemplo, ya está pensando en el antes de que se vaya a cenar, va a ir a un lugar lindo. En cambio... Como vio antes... No, él no... Ok, perdón. Como vio antes, no se cena antes el delicioso. ¿En serio? No. ¿Viste cómo son ellos? Más de qué cuadrado. Te juro que ya no juntaron sus cuatro lados. Espera, ¿por qué cenarías si sabes que...? No, espera, Ana. O por lo menos algún trago. ¿Por qué se sabe que no se va a tener acción? Claro, pero por lo menos un trago. Es la previa. Claro, que te lleve un campanito, que te lleve algo. ¿Ustedes vieron qué planeta vieron? Chocolate, flores, algo. El detalle. Entonces ustedes están buscando una pareja. No, solamente es el delicioso. Esa es la cuestión. ¿Viste? Mi delicioso, ¿sabes cómo es? ¿Cómo es? Hola, ¿estás hoy libre? Sí, estoy. Dale, te busco. Nos vamos. Tris, y después te llevo a tu casa. Dale, ya está. Totalmente. Eso es delicioso. Ustedes están teniendo un mal concepto. Ustedes quieren una pareja. Gente linda, bienvenidos al rol del varón y de la mujer. Y la diferencia que hay. Y así mismo es, Oscarcito. Para ustedes los varones, directamente vamos. En cambio, la mujer va a tardar. Por más que le diga a esa amiga, vamos, estás libre. ¿Qué me pongo? Este perfume le va a gustar. Esta lencería le va a gustar. Mi cabello será que le va a gustar. Viste, y nosotras gastamos. En short de fútbol yo me voy a buscar. Pero nosotros gastamos. Short de fútbol y zapatillas. Exactamente. ¿Cuánto sale la ropa interior que tenemos nosotros? Hay una diferencia muy grande entre ustedes y nosotros. A nosotros no nos importa cómo nos vemos ni cómo se ven. Y a ustedes esas impresiones son las que les gustan. A mí me ven a buscar en short de fútbol y le decís, ¿por qué? En short de fútbol, zapatillas y camisillas. Así le voy a buscar. Porque nosotros nos vamos al telo. No nos vamos a... Me encanta tu posición. ¿Cómo es? No sé. No nos vamos al shopping. Eso te hace sufrir ya. Gente linda, por eso pongo un supuesto cuadrado acá de hombres. Entonces, y recuerden que todo esto es la mujer. Para que se den cuenta nomás la diferencia que hay. No es malo, pero hay que saber reconocer cómo uno es para poder tener un delicioso y poder disfrutar de su sexualidad, de sus sentimientos. Y principalmente, de lo más rico, el sexo. Bien. ¿Y cómo vamos a disfrutar? Sí, la lencería era roja, era negra, era de encaje. Salió 240 mil guaraníes. Me tuve que hacer las manos, los pies, los pies así. Por abajo, completo. Luego, postología por ahí. Y ni nada, no vio. Nada. A nosotros no nos importa. Me cepillé todo. No nos importa. Que tal en no sé cuánto. No nos importa. Es que blanquea el diente. Imagínate. Me fui a la peluquería. Norita, y hay que tener en cuenta. Hay excepciones, como hace rato estaba diciendo. Hay excepciones en el caso de que hay varones que se toma más el tiempo. Y también, mujeres que de repente, le agarran nomás ya a la persona. Si ven y si qué. Así como estaba diciendo, con un short de fútbol y se va a buscar y va directamente. Una vez lo de ese porque decían, ay, es buen jugador. Bueno, si te viene así, Nelson Adoaldés, si te viene así. Díganme otro, por favor. Por favor, otro. Pero ustedes no entienden. Metis a la cruz, no sé. Pero no, estaba entendiendo. No es la idea enamorarle a esa persona. No es la idea. No querés, luego que se enamoren, no querés llegar hasta ese punto. Pero para nosotros tienen que entrar por acá, por acá, por acá, por acá. Y después recién por otro lado. Pero nosotros entramos por una sola parte y después yo no quiero saber más nada. ¿Una parte nomás? Y bueno, dos. Quiente linda, cualquier cosa, si están teniendo esa dificultad. Llamen al 0981-903-913. Espera, me preguntan, ya dijo recién, ¿dónde te encontramos? En el Instagram, como Raida González Psicóloga, o en la fanpage como Raida González Psicóloga Terapeuta. Ay, ay, ay. Muchísimas gracias, Raida González. Fue atreverla contigo. Ay, 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 ay. Muy difícil.